Hola chicas, hoy voy a hacer un maquillaje a petición Así que bueno, el día de hoy vamos a hacerlo para un vestido marrón Entonces voy a utilizar esta paletita chiquita que es de color pop Que me encantan los colores por cierto, súper usables Entonces con una brocha de difuminar voy a estar aplicándolo en todo mi párpado Así a poquito, súper sutilón Antes de eso ya apliqué lo que es el corrector para que las sombras pigmenten Y también me duren más, entonces pues nomás ahí súper difuminado, bien bajito Ahora voy a estar utilizando este tono marrón Y voy a estar utilizándolo para colocarlo en la parte, para dar profundidad a nuestro ojo Entonces con una brocha menor voy a estar colocando de a poco la sombra Van colocando un poquito, difuminan, colocan otro poquito si les falta Y así poco a poco, porque si colocan demasiado se les va a ser complicado para difuminarlo Y les va a quedar como manchones y no queremos eso pues Entonces poquito a poquito le van poniendo y difuminando Entonces ahí voy a estar utilizando este smokey rose que es de color pop Y voy a utilizar esta sombra clarita y lo voy a estar colocando al comienzo del ojo Para dar así como una luz en la mirada y así niñas Entonces ahí voy a estar haciendo mi delineado perrusco Entonces ahí voy a trazar una línea, le voy a trazar otra Y como va a verse como un triángulo invertido Luego lo voy a rellenar Y esto va a ser todo para que quede perrón este maquillaje Así, poco a poco Luego en el otro lado también hacen lo mismo Y pues hay veces que no queda como que tan perfecto Pero pues sí, sí se logra, sí se logra Ahora voy a utilizar este tono marroncito Y lo voy a poner más o menos hasta la mitad de mi ojo En la parte de abajo niñas, difuminando Y también paseo un poquito a la línea del agua Entonces le van difuminando poquito Y la brocha tiene que ser pequeña Para que así no se les desborde la sombra Y se les vea muy muy grande Como si le hubiesen, o sea, les hubieran pegado No queremos eso Entonces pues así como pueden ver Ahora voy a estar aplicando un delineador negro Nada más en la parte de adelante niñas Por el lagrimal hasta la mitad Más o menos ahí Entonces ahí voy a estar utilizando este multicrome Que es de Delancey el número 2 Que me encanta por ciento Es como dorado Pero a veces se mira como medio Este, cobre Está bien perrón La verdad me encanta Se lo recomiendo mucho a los productos Delancey Entonces ahí voy a estar Con una brochita diferente Voy a estar aplicando el Pues el Pues el producto este Que brilla muchísimo Y está lindo Entonces ahora voy a utilizar este De color de aquí clarito Y lo voy a estar aplicando Al inicio de mi ojo Como pueden ver Para dar una pequeña luz Y el maquillaje nos luzca más bonito Como pueden ver Da como que un cambio El maquillaje Ese poquito de sombra Entonces ahora sí niñas Voy a empezar a Pasarme máscara de pestañas En toda la parte Pues de arriba y abajo De arriba y para abajo Mil capas para que se me vean Pues las pestañuskis Entonces ahí voy a estar colocando Unas pestañas no tan dramáticas Porque pues sí Más o menos Lo quiero No tan dramático Y ya que no tengo Una cuenca marcada Sino para que luzca Unos bellos ojos Entonces ahora voy a estar Utilizando esto Delineador y labial Que es de color pop Que es Pues un gloss También vamos a utilizar Entonces ahí voy a estar Delineando Estos delineadores de labio La verdad es que me Súper encantaron Se difuminan súper rápido Y se delinean súper rápido Y quedan muy bonitos Los labios niñas Súper recomendado Como pueden ver ahí Bien perrón Los delineadores Entonces ahí voy a estar Utilizando este labial Que se le aprieta En la parte de abajo Y va saliendo el producto Voy a estar colocándomelo ahí La verdad es que se mira Súper bonito Pero ustedes le pueden cambiar Pues cualquier labial mate Si es que no le gustan Medio los gloss y así Pero a mí me súper encantan Cómo se ve Así que bueno Este de aquí sería el resultado Lo combino con una ropa marrón Vestido Y pues espero les haya gustado Si les gustó No olviden reaccionar El video Dejar su me gusta Comentar y compartir Si les gustó Les mando un besote Déjenme sus peticiones Aquí abajito Y la peluca me encanta Un besote Bye